hola a todos cómo están espero que estés súper 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 bien te doy la bienvenida a un nuevo contenido la verdad extrañaba muchísimo crearles un nuevo vídeo lo que pasa es que les cuento que tenía siete años que no veía a mi abuela y bueno ahorita estamos pasando unas vacaciones juntas y aprovecho bastante de compartir momentos en familia así que bueno le he tenido que bajar bastante la intensidad al trabajo estoy sumamente emocionada de compartir este nuevo contenido con todos ustedes y deseo que tú también puedas disfrutar lo que tengo preparado con muchísimo cariño para ti el tema de hoy es bastante interesante y es cómo mantener la calma en esos momentos difíciles seguramente te has preguntado cómo algunas personas logran mantener la calma en esas situaciones difíciles cuando tú al visualizarte digamos que en esa posición tú te sentirías agobiado estresado sin saber qué hacer en ese momento es totalmente normal experimentar esa incertidumbre o esa presión cuando nosotros enfrentamos esos momentos difíciles pero déjame decirte algo tú también puedes alcanzar ese estado de serenidad en cualquier adversidad tú también puedes mantener ese estado de calma en cualquier desafío porque la fortaleza mental y la calma no son cualidades innatas vale son habilidades que nosotros vamos adquiriendo con muchísima práctica y sobre todo determinación así que quédate hasta el final porque te voy a compartir hoy tres herramientas psicológicas que te aseguro que te van a ayudar a mantener esa calma en medio de cualquier dificultad vamos a comenzar la primera herramienta que te va a ayudar a ti a mantener esa calma es aceptar lo que tú no puedes cambiar hay una enseñanza que nos sirve como esa piedra angular en nuestra vida especialmente en esos momentos que enfrentamos desafíos o momentos difíciles y se trata de la dicotomía de control la base de esta enseñanza está en reconocer que nuestra vida está sujeta a una división fundamental vale entre los elementos que nosotros podemos manejar y aquellos que están fuera de nuestra influencia si nuestra energía y atención debe estar en aquellos aspectos que entran o que caen dentro de nuestra esfera de control vale todo aquello que esté a nuestro alcance y que incluye esto nuestros pensamientos nuestras acciones y nuestras respuestas esos tres aspectos pensamientos acciones y respuestas cuando yo dirijo mi atención a lo que está verdaderamente dentro de mi poder yo puedo ir como quien dice navegando por la vida con un sentido de propósito y sobre todo desde la sabiduría vale entonces es el reconocimiento de que mi mundo interno está bajo mi dominio lo que forma esa base de mi tranquilidad ahora si nos vamos desde el otro ángulo tenemos todos aquellos eventos o circunstancias que escapan de nuestro dominio entonces ya eso lo reconocemos como fuera de nuestro ámbito de control te pongo un ejemplo brillante que me enseñaron un día incluso te animo también a que puedas ir visualizando lo mientras te voy contando de esta manera tú digas oye sí ya entiendo no vas internalizando la idea vale entonces imagínate a un jardinero que con muchísima dedicación y muchísimo amor va plantando las semillas en su jardín él cava la tierra coloca sus semillas con cuidado y las va regando verdad con un sentido de esperanza de que va a florecer sin embargo a pesar de su destreza o de la experiencia que él pueda tener no en el tema de la plantación de la semilla de la cantidad de agua todo ello puede de igual manera surgir dudas como brotarán las semillas crecerá fuertes saludables él no lo sabe con certeza de manera similar es la vida mi gente hermosa nosotros debemos aprender a liberarnos del apego a los resultados porque es algo que nosotros no podemos controlar no podemos controlar todas las variables externas siguiendo el ejemplo por ejemplo no puede controlar las condiciones climáticas tampoco puede evitar la presencia de las plagas entre otros aspectos que bueno están más allá de nuestro dominio aceptar esta realidad es totalmente liberador imagínate que tú fuiste a hacer mercado y tienes en tus manos unas 6 7 bolsas y ya tus manos están todas rojas por de tanto que sujetas las bolsas seguramente te ha pasado y lo que quiere es llegar desesperadamente a tu casa para finalmente colocar las bolsas y decir guau al fin llega casi igual . y tú llegues por la vista de tu banca de agua en acabas de todas las bolsas y asegurarse de la soledad que no haces que lo que cinqia por favor y tiene que tapas de nuestro rey funcionarias y como el jardinero sigue cuidando sus plantas sin garantías absolutas nosotros también debemos aceptar la imprevisibilidad de la vida no se trata de resignación quiero también mencionar esto porque me parece importante Sino más bien un acto de sabiduría. Como el jardinero, claro que sí, nosotros podemos esforzarnos al máximo, pero también debemos confiar en el proceso y dejar que esos resultados vayan tomando su curso. Sí, si a mí me preguntas en ahora, Nani, ¿y cómo tú aceptas en tu cotidianidad estas circunstancias adversas? Y yo considero personalmente que sentirnos bien al final del día viene de saber que yo he dado lo mejor de mí. Si yo me he enfocado en todo lo que está bajo mi control y he dado al 100 o más del 100% de mí, ¿verdad? Entonces eso es lo que me va a mantener a mí o me va a permitir mantener esa calma, esa seguridad. Yo me estoy enfocando en lo que yo puedo trabajar, en lo que está en mi esfera de control. Entonces eso es lo que me va a permitir a mí sentirme bien, ¿no? Es parte de la aceptación. Vamos entonces con la herramienta número 2 y es centrarte en el proceso y no en el resultado. Tener la mente puesta en el proceso en lugar del resultado es súper, pero súper clave para tú mantener la calma cuando las cosas se ponen, digamos que difíciles. A veces nosotros nos agobiamos pensando demasiado en lo que vendrá y esto nos lleva a sentir ansiedad y darle vueltas y vueltas a nuestros pensamientos. Nosotros al enfocarnos en el proceso podemos soltar ese peso mental y encontrar esa tranquilidad en el aquí y en el ahora. Vamos a poner un caso cotidiano para comprender mejor cómo llevarlo a la práctica. ¿Les parece? Imaginemos a Elena, una joven emprendedora que está a punto de lanzar su primer negocio. ¿Listo? A medida que se acerca el día del lanzamiento, su cabeza se llena de ideas de que todo puede ir mal, se preocupa también por el dinero que podría perder o ese dinero invertido. Sin embargo, Elena decide aplicar estas dos valiosísimas lecciones que hemos estado aprendiendo el día de hoy. Primero, ella se enfoca en lo que está dentro de su control y qué es su esfuerzo y su dedicación. Al aceptar que hay variables externas que escapan de su control, entonces ella suelta su preocupación por el resultado final y se enfoca en el proceso de construir su negocio paso a paso. Y lo segundo, Elena aprende que en lugar de obsesionarse con el éxito o el fracaso, ella encuentra esa alegría en el camino como emprendedora. Cuando ella se enfoca en el proceso de emprender, no solo se vuelve más resistente ante los problemas, sino que ella también está adoptando una actitud positiva y sobre todo proactiva ante los retos que se les vaya presentando. Viéndolo desde esa perspectiva, ella se siente tranquila, se siente segura, sabiendo que está haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance y que cada experiencia adquirida, ya sea buena o mala, le va a acercar un pasito más a seguir construyendo su negocio exitoso. Así que recuerda siempre que un viaje se disfruta cada parada. El destino final, por supuesto que es importante, pero también lo es el trayecto, manténlo siempre en cuenta, porque si solo piensas en llegar al destino, te perderías de todas esas experiencias intermedias. Vamos ahora con la tercera y última herramienta que quiero compartir del día de hoy y es nutrir tu fortaleza interior. A mí me encanta ver la fortaleza interior como nuestra luz en la oscuridad. Las circunstancias externas todo el tiempo nos está poniendo a prueba, ¿cierto? Problemas en el trabajo, conflictos personales, pérdidas, desafíos financieros y pare de contar. En esos momentos es común sentirnos abrumados como si estuviéramos en medio de una oscuridad profunda. Pero aquí hay una buena noticia y es que todos tenemos una luz interior. Esa luz es nuestra fortaleza interna. Imagínate que tú estás en una habitación completamente a oscuras. No puedes ver absolutamente nada y la incertidumbre y el miedo te rodea. Las circunstancias externas pueden sentirse como esa oscuridad. Pero aquí hay un aspecto fundamental y es que nosotros no estamos indefensos. Cada uno de nosotros tiene una linterna que nos guía y es la fortaleza interior. No es algo mágico, es una cualidad que nosotros podemos cultivar. Cuando tú cultivas tu fortaleza interior, suceden dos cosas. Lo primero es que resistes a la tormenta. Frente a cualquier adversidad, nuestra fortaleza interior nos ayuda a mantenernos firmes. No permitimos que la situación nos venza, ¿cierto? Nosotros en vez de ceder al pánico, evaluamos calmadamente la situación y vamos buscando soluciones. Y lo segundo que sucede cuando nosotros tenemos esa fuerza interior es que afrontamos el miedo. La fortaleza interior no elimina el miedo, pero nos da ese coraje para actuar a pesar de él. Es como en esas películas medievales, ¿saben? Tú estás en una batalla contra el miedo y la incertidumbre. Pero tú tienes un escudo de coraje que te impulsa a avanzar y avanzar y avanzar, incluso cuando el miedo te embarga. No se trata de no sentir miedo, ojo con eso. Las emociones no se reprimen, se gestionan, ¿vale? Entonces no se trata de que tú no sientas miedo, sino tú de decidir enfrentarlo con muchísima determinación. Piensa que el miedo es como una sombra en la oscuridad. Nosotros no podemos eliminarla, pero podemos decidir avanzar a pesar de su presencia. Saben que también hay un aspecto muy, pero muy bonito de la fortaleza mental y que rara vez nosotros la apreciamos desde esa perspectiva. Y es que muchas veces nosotros asociamos la fortaleza con la rudeza, ¿cierto? Pero les cuento que el coraje o la fortaleza no es solo fuerza bruta, también es vulnerabilidad. A veces luchamos contra nuestras emociones, ¿verdad? Intentamos reprimir el miedo, reprimir la tristeza, pero solo cuando nosotros somos vulnerables aceptamos esas emociones. En lugar de nosotros resistirnos, nos permitimos sentirlas. Y créeme, esto reduce muchísimo esa tensión interna y nos permite mantener ese estado de calma. Por eso se dice que ser vulnerable te hace auténtico. ¿Has escuchado anteriormente sobre ello? Cuando nosotros nos mostramos tal como somos, estamos en nuestro poder más genuino. No es necesario ocultar nuestras imperfecciones ni pretender que todo está bajo control. Es decirte, sí, tengo miedo. Sí, me siento inseguro. Pero aún así estoy aquí enfrentando esta situación y dando lo mejor de mí. Tengo temores, pero también tengo luz. A veces esa tormenta amenaza con apagar nuestra esperanza o nuestra calma, pero quiero que mantengas siempre esta enseñanza. Dentro de ti reside una luz indestructible. En la oscuridad, una pequeña vela puede iluminar una habitación entera, ¿verdad? De manera similar, nuestra fortaleza interior irradia en esos momentos difíciles. ¿Saben? A veces nosotros creemos que la oscuridad es algo negativo. Y no hay que verlo de esa manera. En realidad, la oscuridad nos desafía a buscar la luz y descubrir, por supuesto, un significado más profundo en medio de esas adversidades. Entonces, díganme ustedes las grandes enseñanzas de la vida, ¿de dónde provienen? Creo que de las adversidades, ¿cierto? Por eso, cuando tú te encuentres frente a desafíos, dirás, Nani habló esto en su video. Y voy a aplicar y voy a recordar siempre en mi vida estas tres herramientas para siempre, siempre mantener esa calma, esa paz interior. Voy a hacer primero, repasamos, aceptar lo que yo no puedo cambiar. Segundo, voy a enfocarme en mi proceso y no en el resultado. Y lo tercero, voy a nutrir mi fortaleza interior. Quiero agradecerte de todo corazón por haberte quedado hasta el final de este contenido. Dedito arriba si te gustó. Te animo también a que puedas compartir este video con aquellas personas que tú creas que puedan necesitarlo en este momento de su vida. Ayúdame a seguir expandiendo esa luz en el mundo. Recibe de mi parte un cálido abrazo lleno de todas mis energías positivas para ti. Y por aquí te estaré esperando la próxima semana. Chao, chao. 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 Gracias.